¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este plato abierto siempre a ustedes. Además hoy es viernes, vamos a repasar toda la agenda durante todo el fin de semana. No se preocupen porque efectivamente hoy se activa, bueno, dentro de unos minutos a las 3 de la tarde, mucha precaución si van a salir la alerta amarilla por fuertes precipitaciones, pero parece que mañana amaina un poquito y el domingo vamos a poder ver incluso algún rayito de sol. En todo caso, la mayoría de la agenda que tenemos es de teatro, de danza y de música y casi todo ha cubierto. Por tanto, muchas cosas las que hacer este fin de semana de danza. Vamos a hablar después, pero vamos a empezar a hablar de cine y lo vamos a hacer con un actor vigués de una película ya galardonada y a punto de estrenarse en otros dos festivales o de presentarse que se chama A Procura da Estrela y que también está dirigida por un vigués con todo. Nos saudamos a Joel. Joel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, por aquí, gracias. Actor nesta peli que, ollo, está rodada de máis muy preto de aquí, no norte de Portugal. Sí, está rodada no centro de Portugal, na Serra da Estrela, interior. Joel Fontán, que estaba buscando una chuleta o apelido e non o atopaba. Una historia, contanos, que xa tenga algún premio que é moi importante de cara a darle a darlle ese pulo que precisa agora para as pantallas. Sí, tivo durante o que foi a postproducción dous premios, uno Porto Postdoc, un festival de Porto, e outro no festival de Belfort, e a verdade que foi moi agradable a acollida en ese sentido. Agora estamos no momento de presentación, vamos a presentar en Porto Postdoc o día 18 e 19 de este mes de novembro, e despois en Xixón, e probablemente en algún outro festival, que tamén non sabemos. Cando non era en pantalla, cando vamos a poder todos acelerar a ella. Pois, o das datas, a verdade que non xo podo confirmar, porque inclusive falando co director, como colega Carlos, está por ver. Pero, está todo máis ou menos pensándose a estrela en Xaneiro. Que un fonografista, xoel, ou xoel, neste caso, porque xoel, en realidad, é o seu persoaxe. Sí, un fonografista é unha persoa que se dedica a recoller sons de todo tipo, de toda índole, é un investigador sonoro. E no teu caso, o teu persoaxe vai a esa montaña a preservar os seus sonidos? Vai nunha pesquisa, xo, nunha investigación de recoller sons naturais para intentar eso. Mantelos como un arquivo, o son é un campo moi delicado. E durante decenios, unha montaña ou un espazo pode cambiar moito, debido a moitísimos factores. Esta labor do fonografista é tamén de poñer en valor certos sons que igual antigamente estaban, que xa non están, para intentar recuperarlos. As de como chega a esa montaña, a ese lugar, a esa Serra da Estrela, e a partir de ahí, dase de bruces contra unha lenda que pode revivir. Eu non sei que contar para non facer spoilers. Bueno, sí, hai unha mistura entre ficción, porque hai un conto, unha lenda, que se trata de revisitar ou readaptar cinematográficamente. E tamén hai unha parte documental, que é esta parte da historia do fonografista, que vai a Serra da Estrela. E, bueno, sí que hai un punto de confluencia entre as dúas, na propia idea, no propio percurso das dúas personaxes, que van con unha idea, pero acaban atopando outras realidades. Creo que Liz Rodacher é tamén con actores amateurs. Sí, 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 de feito foi algo que valoramos moito, que foi xa desde o primeiro momento que estábamos plantexando, pois, eso, como facer a película, obviamente, tratar e de visibilizar, bueno, de traballar con persoas dali, para que mostren a propia variedade dialectal, para que nos den informacións que durante o proceso de facer a película, pois, pois, poidan ser moi relevantes, pois, parecenos moi interesantes. Porque, inclusive, bueno, por contarche unha anécdota, durante o que foi a previa de rodaxe, estaban, estaba pasando na televisión unha serie, unha telenovela, que se chamaba, inclusive, diría, o Serra da Estrela, e era unha producción, pois, eso, da SIC ou de RTP, de algún canal así grande de Portugal, e os propios serranos de varios lugares, porque sí que coñecimos a parte occidental da Serra, pero estivemos moitas aldeas, pois, casi todos estaban indignadísimos, porque o tipo de producción era, eso, agarrar o espazo de Serra da Estrela, romantizalo, darlle, pues, eso, utilizar, pues, eso, pues, elementos dos contos, pero sin ter en conta o rigor, pues, das vestuarios, da vida propia que se dá ali, e, bueno, pues, eso, nos non queríamos facelo, nin representalo, por iso, escollimos as persoas dali, bueno, persoas dali, locais. E, entendo que tamén lle dan forza, non, ese aspecto semidocumental que ten en esta película. É o que máis lle dan forza, exacto, eu simplemente sou unha justificación de, sou unha personaxe que está ali como un galego, porque, en realidad, non, o sé, xa, non somos extractivistas, non queremos ir a Serra como estrangeiros a decir, mira, pa os serranos, ides ver o que é a Serra desde fora, non, esta cousa que moito se di, de que o turista, a veces, sabe máis do lugar, que ve, que o propio local. Nos tampouco queríamos caer neso, entón, pues, utilizamos un pouco a perspectiva da miña personaxe galega, pero valorando moito o local. Nos, dente unha perspectiva global, somos moi localistas, aquí en Televigo, non podes, de outra maneira, o certo é que é outro vigés que está o frente de este proxecto que Carlos Martínez Peñalbert é realmente a primeira peli que dirixe, non? Logo de traballar, como yo, moitísima xente. Sí, el xa, ten traballado como asistente de montaxe, en Mimosas, de Oliver Lache, bueno, e en máis cousas, o que está no currículum é unha pequena parte. E de asesor, tamén, seguro, en proxectos con amigos, porque isto tamén non aparece no currículum, pero é moi importante. É a primeira peli, é a primeira peli longa metrase que fai, ten varias curtameterse atrás que son moi interesantes, non o digo como compañero, digo como cinefilo, é unha persoa con moitísimo talento, e esta longa metrase ben apoiada polas axudas de talento de Agadíc e por máis axudas das cámaras dos concellos que pedimos. Pero principalmente, digamos, o empuxón foi esta axuda de Agadíc que nos deron en xoño do 2020, foi xustamente ca desescalada do COVID. Por certo, para un actor, bueno, Joel é actor, pero aparte de ser actor é un home polifacético que está dentro del diante e detrás das cámaras, pero para un actor como está o mundo do audiovisual neste sin tres? É moi complexo, de decirlo, verdad? O mundo audiovisual está en plena abullición, eu penso. Hai moitísimas cosas, hai moitísimas plataformas. O que sí que é certo é que no audiovisual o que é a producción é algo moi custoso. Son moitas partes que intervenen e é moi importante cuidar todas esas partes e darlle os salarios que merecen a esas partes. E, bueno, pues... E tamén, ou seja, nese sentido está funcionando, eu penso, que mellor. Tampouco teño moita bagaxe, xa che digo, son moi novo aquí neste aspecto. Entón, non vou a decirse como son as cousas porque teño trinta e dous anos apenas. Cales son os teus objetivos, os teus próximos proxectos? Pois, de momento, teño un proxecto musical con unhas compañeras moi majas. Estou facendo talla e escultura na Escola de Artesoficios de Aemao. E vou un poquinho coas calmas, tamén un pouco falando disto da producción audiovisual e como veixo audiovisual nestes intres, nestes momentos. Quero dicir, ás veces a industria como que permea un modelo de producción que non se corresponde cos modelos de producción con outros modelos de producción creativos, artísticos, como os tempos, refíro. Entón, eu nese sentido non me quero forzar a máquina. Ainda que o traballo é, bueno, modelo productivista, non é estar todos os días ou todos os meses ou todos os anos sacando algo porque senón saes do círculo. Pero, bueno, eu falando con persoas que están, pois eso, xa máis maiores ou máis novas, que teñen sensibilidade, pois, ao final, é que tampouco é así, oida. E hai que intentar levála con calma porque, a pesar de que se fai curta, á veces, coa ansiedade, fai se moi longa. E buscar proxectos que efectivamente interesen. Falando de ansiedade, porque o que a mí me produce esto de equivocarme de nome, por que, xoel, tensendo ti, xoel, ese nome xa o atopaxes no proxecto ou foi un pouco para adaptálo a ti? Non sabía se me ibas a preguntar isto, pero o anticipei tamén, así, ansiosamente. E foi algo como bastante anecdótico, xa, nos chegamos á serra e eu presentávame como xoel, xoel, e moita xente da serra decíame que, bueno, había como certo proximidade con Galicia. Entón, sempre decían dos galegos, xis, 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 vos se falan moito xis, o xoel, todo seria xoel. Al final quedou xoel. E foi así. Na película hai xente que me dí xoel, hai xente que me dí xoel, eu xa non sei. Chegou un punto, tanto eu como actor e como parte do proceso creativo que xa deixei ir e que as partes que quería, que estaban tomando partido, deixalas facer. E eu penso que tamén foi un valor superpositivo, o xa, importantísimo, que tamén Carlos, cando se puxo diante da pantalla, a ver o que estaba pasando, e xa non como director, como patrón de barco, iso non. Deixou a xente facer e iso foi increíble. O xa, ese momento de cambio de rol, de pasividade, de deixar facer un equipo, un momento superbonito. Pois, León Fontán, moita merda para ti, para Carlos Tamén, tanto en Xixón como en Porto, nos vinteiros días, porque estades aí, a piques. Moita, gracias, María. E moitas erradas por oír. E vostedes non se movan de aí, porque, como xa dicía, eu, como xa temos moita xenda por descubrir esta fin de semana. Esta tarde, el Teatro Fundación recibe salomologuistas Galdel Varas, David Puerto e Taka Gómez en la Brumeria Love Show. El espectáculo tiene dos funciones de tarde, la primera a las ocho y media y la segunda a las diez y media. As entradas ya están agotadas. En el mismo espacio, mañana, y también el domingo, el ilusionista Jorge Blas traerá su nuevo show, Flipar. Con esto, el ilusionista intenta dar a todo el público experiencias únicas y sorprendentes. El show es mañana a las ocho de la tarde y el domingo a las seis de la tarde. Se puede encontrar entradas en la taquilla a partir de los 22 euros. Y esta tarde, al concilio de Vigo, llega o bailador de Oscar Cobos, compañía de danza. Se trata de una pieza de danza gallega contemporánea, hecha por mujeres, que reivindica el papel fundamental de la mujer gallega como conservadora y transmisora de su sabiduría popular. El espectáculo es a las ocho de la tarde y las entradas se pueden encontrar en la plataforma de venta de Ticket Online Giglón al precio de 12 euros. Y mañana, también en el auditorio del concilio, tenemos a Deadpan Karaoke de Ivorrufeno Teatro. Es un espectáculo que intenta investigar si es posible el amor en nuestra sociedad y lo hace a través del absurdo, la comedia y la música. El show es a las ocho de la tarde y las entradas están a ocho euros. En el mismo espacio, el domingo, llega Igualdad de No Ten Truco de la mano de Sara Rodríguez y Carlos Tómico. Es un espectáculo para todos los públicos que además promueve la igualdad de género a través del arte del ilusionismo y la experiencia de las mujeres ilusionistas. El show es a las ocho de la tarde y las entradas se pueden encontrar en la plataforma Giglón a cinco euros. Se trata de una comedia romántica que intenta desmontar con humor los miedos que amenazan las relaciones El show es a las ocho de la tarde ambos días. El precio es de ocho euros con entrada anticipada y catorce con entrada general. El show está recomendado para un público mayor de catorce años. Ari Magritte presenta su nuevo videoclip Comenzar de cero este sábado en el contrabajo. Será a las nueve y media. El tema forma parte de la versión original de la webserie que lleva ese mismo creado por Alejandro Felipe y Sara Dieguez. En la sala sinatra esta tarde nos acompaña Arantxa Treus con su show Los monólogos de la Treus acompañada por Manu Chacón. Las puertas se abran a las diez de la noche mientras el espectáculo empieza a las diez y media. El precio de las entradas anticipadas es de diez euros y este sábado la sala celebra su séptimo aniversario con un concepto especial de Tito Ramírez. Las entradas son con invitación y se puede pedir en el mismo negocio El lume de Carozo La contenta y La revoltosa. El concierto empieza a las nueve de la noche aunque se puede entrar a partir de las ocho y media. Ese domingo además la sala acogerá Xavi Franquesa. El artista presenta su espectáculo Escocias que está distribuido en Galicia por Etiqueta Negra y trata sobre la lucha de un hombre ya en los cuarenta un periodo a caballo entre la juventud y la viejez. La representación es a las seis y media de la tarde y las entradas ya están en la venta de una taquilla. Y esta noche en la pecera llega a ser el stand band a partir de las nueve y media. La sentada de este evento es gratuita. Mañana en cambio en el mismo espacio tenemos Big The Michael's Band. El concierto es a las diez de la noche y el precio de la entrada es de siete euros. Y esta tarde en la fábrica de chocolates se organiza un concierto para presentar el nuevo álbum Niño Lobo de Feliz de Villanova. El concierto empieza a las nueve y media de la noche y las entradas se puede encontrar en la web a diez euros y a doce euros en taquilla. Y mañana las bandas Final Form, Fractura y Dominate llegan a Vigo con sus ritmos de música hardcore. El evento es a partir de las nueve y media de la noche y las entradas se pueden encontrar en la web por doce euros y en taquilla por quince euros. Y en la sala radar este sábado tenemos a Oliver Martín a las nueve y media de la noche. De nacionalidad australiana y pasaporte español este cantautor debutó con su EP Ausun. Y hoy en la sala Ribullón se organiza el espacio abierto Versame donde compartir el arte con todas sus formas. El evento es a partir de las ocho de la tarde. Y mañana en cambio en la sala llega el tradicional Magosto Salvamontes a partir de las seis de la tarde o se esperan talleres infantiles mucha música y la castañada solidaria. Y esta tarde en la sala Sargadelos la Amnistía Internacional organiza una charla sobre los derechos humanos en Irán. La charla es a partir de las siete de la tarde y en esta participará la activista Niloufar Saveri. Ah, y se buscan figurantes. Si tenéis tiempo el domingo por la tarde se grabará un videoclip de Enrey Ferreiro. En la imagen tenéis todos los datos. Continuamos y vamos a hablar como les prometía al comienzo de Danza y para ello vamos a saludar a nuestros próximos dos invitados a Gregory Campillo Ojo campeón mundial de World Bachata Fusión luego hablamos de qué es esto ¿qué tal? Muy buenas tardes bienvenido y a Sara López también con un currículum impresionante impecable Sara ¿qué tal? Muy buenas tardes Un placer estar aquí Vamos a tener la oportunidad con ellos si quieren este domingo no solamente de verlos bailar sino de participar de gozar pero ojo el domingo en Vigo porque también los vamos a tener y seguimos ampliando agenda ya ven ustedes este sábado en Vilanova de Gaia en un lugar que se llama Muchima y hoy mismo en Santiago para hoy igual es un poco más complicado desplazarse porque va a llover mucho y Vigo Santiago bueno se puede ir por autopista que no está mal nosotros queremos hacer esta entrevista más orientada hacia el domingo que vais a estar en el Olimpo contadme qué vamos a poder ver pues la verdad que es la segunda vez que venimos la primera vez nos trataron de una forma maravillosa como siempre aquí me arropan muchísimo en Galicia porque mi papá era uno de los cantantes de los Tamara entonces venir aquí a Galicia siempre me da muchísima alegría y vamos a impartir pues clases de baile de Bachata Fusión también Sara con el mundo de la Kizomba que os explicará más porque aparte ella es la reina de la Kizomba entonces os puede sobre todo llevar un poquito más a ese ritmo tan maravilloso y aparte estaremos pues compartiendo con todo el mundo durante la noche que siempre es una de las cosas que tiene más maravillosa los ritmos latinos que son los bailes sociales que es compartir los profesionales con la gente que se inicia ahí va yo Sara con total sinceridad sinceridad absoluta si queremos ir si nos interesa y bueno nos gustan los ritmos latinos y no tenemos ni idea vamos a hacer el ritmo podemos acercarnos bueno es que en realidad todos hemos pasado por la parte de no tener ni idea quiero decir entonces yo creo que es más si te gusta bailar al final como todos hemos estado en ese lugar te vamos a entender vamos a estar bailando y compartiendo contigo y además vamos a dar clase justamente para eso para que aprendas un poquito y luego ya en el social pues te sueltes porque si no de primera sin tener ni idea llegar al social entonces lo genial es esto llegar te haces tu clase conoces un poquito a la gente de allí y luego ya más suelto a bailar más anónimo cuéntanos cuál es tu especialidad que bueno yo es que sí es lo que decía Grego soy más conocida en el mundo de baile de quizomba como tal pero es que he competido en todo en salsa en bachata y al final he acabado trabajando con él que hacemos fusión pero alrededor del mundo me he movido fundamentalmente con quizomba y luego también soy muy o sea me he especializado en movimientos femeninos en mujer en baile en tacones en todo lo que es digamos la expresión femenina dentro de los bailes en pareja y individualmente ojo que muchas veces hablamos de tacones de movimiento femenino movimiento femenino en todos los sentidos porque Sara es una de las mujeres que demuestran que el empoderamiento femenino puede estar en básicamente todos los sectores y todas las disciplinas también en los bailes sí absolutamente de hecho creo que justamente la energía femenina que es una energía como mucho más redondeada se puede explorar mucho con el cuerpo y con la forma de moverse o sea si tú te mueves con movimientos digamos más secos más rígidos siempre va a ser una energía como mucho más potente pero se entiende como una energía mucho más masculina y en el movimiento es muy fácil de identificar digamos lo femenino con lo masculino y es una de las cosas que trabajo mucho tengo un proyecto de hecho especializado en empoderamiento femenino a través del baile para mujeres y es un poquito para pues bueno gestionar eso que todos tenemos energía masculina y femenina pero escuchar un poco más el cuerpo expresar esa parte que parece que digamos está un poco más o sea se potencia mucho más lo masculino en esta sociedad que tenemos hoy en día y como que esa parte la relegamos y buscamos las mujeres empoderarnos desde un lugar mucho más masculino cuando no tiene por qué entonces al final te crea una especie de conflicto el quiero ser empoderada y quiero ser femenina pero tiene que ser de una manera como más masculina de alguna forma digamos que eso es lo que se ve bien se acepta y promueve la sociedad y entonces a mí me gusta darle otra vuelta y desde lo femenino empoderarse también me ha encantado me ha encantado ese objetivo y la situación que quiere Cori por cierto yo tengo muchas dudas que es la bachata urbana porque ojo es su creador la bachata urbana es una fusión justamente de bachata con otros ritmos sobre todo con ritmos urbanos y la verdad que ahora mismo con todo el fenómeno que está habiendo de artistas pop que se están pues lanzando al mundo de la bachata pues a mí me está aportando muchísimo también a nivel musical antes sobre todo eran los DJs que hacían esos remixes pero bueno ahora Manuel Turizo que ha hecho pues la canción de la bachata que ha sido un éxito David Bisbal Chayanne pues todos están lanzando a este maravilloso ritmo que está de moda ¿y en qué se caracteriza que es precisamente donde vamos este fin de semana la bachata fusión? la bachata fusión sobre todo lo que busca es otro tipo al igual que musicalmente aportan instrumentos con música pop pues el mundo del baile también hacemos eso es decir es bachata pero fusionada con movimientos urbanos y movimientos también de otros ritmos como el zuc por ejemplo yo soy muy cotilla la gente lo sabe los espectadores están acostumbrados a que yo haga este tipo de preguntas ¿cómo os conocisteis? ¿cómo acabasteis trabajando juntos? ¡Buah! me valen las dos versiones quiero decir que aquí también podemos contrastar la verdad que nos conocimos hace 20 años ya empezamos a trabajar juntos pues porque a los dos nos unían pues como bien ha dicho Sara es decir nos han hecho conocidos unos ritmos pero ella se inició también en el conservatorio al igual que yo también ha estudiado pues ritmos modernos en el mundo de la televisión y pues yo empecé a bailar con un artista que se llama Johnny Vázquez que es el creador de la salsa de Los Ángeles cuando vino aquí a España y empecé con su compañía y cuando me separé creé mi compañía y a todo esto había una chica súper talentosa en Madrid que estaba bailando justamente con uno de los bailarines también de esa compañía y ahí nos conocimos hace 20 años ella pues ha desarrollado su trayectoria por un lado y yo por otro porque y al final el mundo nos ha vuelto a encontrar porque siempre hemos dicho oye ¿por qué no unimos nuestras fuerzas? y vemos a ver lo que da y hace un añito que hemos empezado a trabajar juntos y a la gente pues le ha gustado mucho la fusión y bueno sigue tú un poquito porque seguro que vas a darle otro punto diferente bueno a ver sí es que yo era también súper súper jovencita y él estaba súper metido ya en cosas de tele y tal cuando empecé con los bailes latinos era como oh wow griego porque claro él ya estaba trabajando con la compañía y tal y yo empecé un poquito pues más tarde y tal y cuando trabajamos claro venimos los dos de fusionar directamente ¿no? porque los dos veníamos pues eso base de bueno tú hiciste más el conservatorio más flamenco y yo hice un poquito más clásico pero los dos hacíamos como hip hop y urbano y tal entonces claro el punto de unión ahora mismo ha sido que yo también hice bachata y todo esto antes luego pues la vida me llevó por la guizomba porque pues o sea cuando quedamos cuando ganamos la competición fue como wow soy segunda del mundo de algo que nadie conoce me va a cambiar la vida y me la cambió pero es verdad que digamos que la bachata la salsa y todo eso pues aunque yo lo había hecho antes parece como que desaparece porque cuando te haces muy conocido en una cosa todo lo demás y justamente pues él me propuso de trabajar hace un año yo había estaba viendo Los Ángeles Volví y tal y ha sido pues eso el punto de unión donde nos conocimos al mismo punto de unión que hemos vuelto ahora es muy interesante bueno pues si los quieren ver bailar juntos si quieren ver realmente esa fusión cómo funciona y aprender de ellos les recuerdo que tienen una cita esta tarde en Santiago de Compostela mañana en Vilanova de Gaia y el domingo a las cinco y media abren las puertas y la taquilla también del Olimpo para pues disfrutar bailando y fusionando muchísimas gracias a los dos de verdad y nada ya os veremos sobre los escenarios muchas gracias a vosotros y a ustedes gracias también feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana un beso chau